Hola, muy buenas a todos chavales, tiki comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Blades contra Zombies 2, it's about time, lot of doom Pondremos exactamente por donde lo dejamos, cuarta piñata en mi caso Y volveremos dentro de nada, evidentemente, a ver a nuestro señor piñata cargaza Vamos a jugar el evento, que es lo que nos encontramos Y a ver Venga Uuuu Vale, tenemos aquí a nuestro queridísimo amigo, el boomerang, el boomerang Venga, por aquí mismo, que malda Venga, nos cargamos también esto Es importante tenerlo en cuenta también Vamos a ver que se junten un poquito, ahí estamos Muy bien, eso me gusta Atacamos, esa explosión ha sido muy, pero que muy rica Eso es innegable Y a ver que podemos hacer Seguimos atacando, seguimos poniendo nuestras cositas Un poquito con la fila superior Ojito, ojito, ojito Hay que cuidarla, y también con la Con la que está intercalada aquí, en la segunda fila, empezando por abajo A ver A ver Ahí estamos, caña en la buena Voy a poner un nutriente Por lo menos así se lo carga Cosa que no estaría nada mal La explosión le va a hacer bastante pupilla, yo creo ¡No! Nadie te ha dicho, pianista, que puedes estar aquí Vamos allá Yo creo que va siendo hora de atacar un pelín Vamos a proteger esto Atacamos Y que sea lo que sea Dale, caña ahí Así me gusta Muy, pero que muy bien Caña ahí A todo ese grupete Ojito con la fila inferior Ojito Ojito como comento Venga Le va a explotar en toda la cara Esto por aquí Estamos bien Bastante bien, de hecho Venga Vamos a hacer aquí un Sandwich De jalapeños fantasma Y otro más en el medio Toma ahí Y esta planta que no se queda ahí Toma ya Bien, golpea A ver, tres piñatas de fiesta Oh, otras diez joyas, tío Brutal De lujo No necesito La verdad es que Oye, que me puedes seguir tocando gemas, eh Que yo encantado de la vida ¿Para qué nos vamos a engañar? Encantado de la vida Oye, podría poner alguna planta Con... 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 Que podrían poner alguna Que desde hace tiempo son... Son de pago único Que al fin y al cabo Hombre, no, no pagas lo mismo Desde luego No, 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 no Eso desde luego Vamos a ver Venga, vamos a echar esto A ver qué tal Venga, Zombies Time Zombies del futuro En la época de los piráticas Tenemos aquí Una plantorcha muy baja Creo que las voy a poner Bueno, iba a ponerlas más adelante Y al final las he puesto ahí Bien Brutal, Zik Vamos a ir poniéndolas Ahí estamos Dí que sí Por lo menos que las filas estas Estén bien cubiertas Al menos Ah, que ya viene un Zombies Time Guay, ¿no? Así... Así de colegueo Un momentito, ¿eh? Uh, cuánto nutriente hay aquí, ¿eh? Cuánto nutriente, tú Un momentito Un momentito ¿Pero quieres ponerlo? No, ha estado, macho Pero bueno Será por Zombies, por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vienen muchos Atrás, te he dicho Vale Iba a poner nutriente donde no podía Me parto Nooo Os ponen tantorchas Por todos los lados Nooo No os lo llevaréis Pero da igual No merece la pena gastar nada Por esta... Por este tipo de pantallas Sinceramente No merece la pena Porque intentan hacerlo Hacerlo bien No voy a poder Porque la fila de arriba Y vamos, vamos Ese zombie Bien, bien, bien ¡No! Tantita sea, tío ¡Dale gaña ahí, hombre! ¡Hombre! ¡Caña, caña! ¡Bien! ¡Bien! Por lo menos conseguí defender esa Mira, oye, hagamos algo Chicos, hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si os ha sido, por favor No olviden darle al botón Me gusta justo abajo Y dejarme los comentarios Que os ha parecido Nos vemos también en el canal secundario Y espero que les haya pasado Muy, pero que muy bien Un saludo, chicos Y hasta la próxima ¡Vamos lá!